¿Qué pasa por ahí? Buenas tardes, soy Pedro del canal Como Que Difícil y ya en este capítulo, el tercero de la serie, respecto a la copia de seguridad, vamos a meternos ya en harina. Mira, la harina, justamente estos días en el tema del confinamiento, la harina ha sido un material bastante importante. Bueno, vamos a empezar ya con unas primeras copias de seguridad, básicas y medio avanzadas, ¿vale? Nada complicado, pero por lo menos para que puedas tener a resguardo vuestra información, ¿vale? En este caso centrado primero con Windows y ya pues en siguientes vídeos ya le echaremos un vistazo a Linux, a Mac, aunque hay una parte que es muy común entre Windows, Linux y Mac, cambian mínimamente los detalles y al final, pues la serie final de los capítulos finales también nos pegaremos con los teléfonos, ¿vale? Como ser smartphones, porque también al final hay datos que salvaguardan. Vale, al ataque. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro escritorio de Windows y en este caso las primeras copias, las más sencillas, las vamos a hacer en soportes físicos. Acordaros del vídeo anterior que hablamos de soportes físicos y soportes virtuales. Aquí vamos a probar con soportes físicos, como puede ser, por ejemplo, un pendrive, tal cual tenemos aquí, conectorcito USB, ¿vale? O un disco externo por puerto USB que sería exactamente lo mismo, cambiaré el formato y ya está. La mecánica es la misma, ¿vale? Entonces, vamos a conectarlo al puerto USB para que nos lo detecte y a ver qué sucede. Vale, pues ya lo hemos conectado y ahora debería aparecernos en la configuración de nuestro equipo. Vale, aquí lo tenemos. ¡Oh! Y le he puesto un nombre muy exótico. Pendrive copia y letra J. Vamos a ver si así evitamos complicaciones, ¿vale? Bueno, por supuesto, el pen que pongáis puede tener cualquier nombre, ¿veis? Aquí lo tenemos. En este caso es un pendrive de 16 GB. Fantástico, maravilloso e increíble, ¿vale? Muy bien. Venga, pues en primer lugar vamos a generar un documento importantísimo el cual no queremos perder de ninguna de las maneras, ¿vale? Vamos a crear una copia, carpeta y le vamos a llamar datos vitales. Fijaros si son importantes, ¿eh? Vale, y dentro de datos vitales vamos a generar un documentito de texto enriquecido. Ahí hemos puesto. A ver, le vamos a llamar documento 1. Perfecto, ya tenemos aquí una carpetita, datos vitales y que contiene un documento que, el cual, le vamos a poner información, estos datos son confidenciales e importantes. No pongáis mucho, mucho ojo al respecto de esto. Muy bien. Vale, cerramos. Guardar. Perfecto. Resumiendo, datos vitales, documento número 1, que le vamos a llamar importante 1, ¿vale? Y la carpetita importante 1 que contiene estos datos. Perfecto. Estos son mis datos imprescindibles. No puedo vivir sin estos datos, ¿vale? Y acordaros que habíamos pinchado en pendrive donde vamos a hacerlo con él. Pendrive o un disco duro, me da igual. Muy bien. Ojo, ¿eh? Fijaros mucho porque la verdad que esto tiene su aquello, ¿eh? Es súper difícil hacer una copia de seguridad. Si primero nos aseguramos que no tenemos ningún dato en el pendrive y vamos a ello, ¿vale? Por favor, si hace falta, paráis el vídeo y os tomáis nota porque vais a ver que es la cosa más complicada del mundo mundial, ¿eh? Vamos a ver. 1, 2 y 3. Botón derecho en la carpeta. Enviar a pendrive. Copia de seguridad. Y ya está. Ya lo tenemos. Si ahora nos vamos aquí y nos vamos a el pendrive y nos vamos a la carpeta datos vitales, tenemos un documento que se llama importante 1, le podemos abrir. ¡Oh, magia! No, es que no me hago copia de seguridad. Madre mía, eso es súper difícil. Es súper difícil. Fijaros lo difícil que ha sido. Ahora, en condiciones normales, yo expulsaría el disco, botón derecho expulsar, me guardo en el cajón el pendrive y ya está. Ya tengo una simple copia de seguridad de mis datos importantes. Es que me suceda algo en el ordenador, que se me borran los datos, no pasa nada. Los tengo guardados en un cajón. Vamos, si esto es difícil, bueno, pues una vez nos hemos repuesto de la complejidad de esto, ya habéis visto que es una cosa realmente compleja. Yo os recomiendo alguna ingeniería o similar antes de empezar porque, bueno, ya me he pensado que es complicado. Bueno, vamos a seguir. A ver, nos vamos a la carpeta datos vitales y vamos a hacer añadir un documento nuevo. Vale, nuevo, documento, texto requerido y es importante 2. Y aquí ponemos un texto que será estos también lo son. Importantes, importantes. ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Madre mía! ¡Ni una! ¡Ni una acertada! ¡Ni una! Vale, tampoco quiero hacerlo muy largo, ¿vale? Muy bien, guardamos cambios. Guardar cambios. ¡Perfecto! Muy bien, entonces ahora tengo aquí la carpeta con datos vitales y tengo 2. En la copia de seguridad, si os acordáis, solo tenemos 1. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues súper sencillo. Bueno, volvemos a coger nuestro pendrive favorito para la copia de seguridad, lo insertamos, esperamos que lo detecte y una vez lo haya encontrado, ya lo tenemos aquí, ¿ves? Si os fijáis, ahora mismo lo que teníamos eran datos vitales, tenemos solo importante 1, ¿vale? Pues ahora lo vamos a hacer igual que antes. Enviar a pendrive. Nos pregunta, ya tiene un archivo importante 1, ¿qué queréis hacer con él? ¿Reemplazarlo? ¿Omitir el archivo? ¿O comparar información de ambos archivos? En este caso, como sé que el archivo ese no ha variado, lo que le diría es omitir, ¿vale? Si hubiese variado, aparte de añadir esto, hubiese variado el otro, le diría reemplazar, ¿vale? En este caso, como es muy sencillo, omitir. Comparar información lo que te permite es, pues mirad, besos, permite ver la fecha en la que se ha modificado y sobre todo le podríamos decir que queremos conservar los dos, con lo cual nos crearía una copia del fichero. Pero esto puede venir muy bien para saber siempre, para tener un punto de retorno. Imaginemos que hemos modificado también, aparte de crear el importante 2, que hemos modificado el importante 1, ¿vale? Entonces, continuar, ¿veis? Lo ha copiado y ya está. Tengo el documento importante original, el importante 1 original, el importante 1 copia. Podéis ver que el texto en este caso es que es igual porque realmente no se ha modificado nada, ¿vale? Pero si hubiésemos modificado el fichero, pues aparecería, aquí teníamos el original y aquí lo modificamos. Nos permitiría volver a un punto, a un punto pasado y sobre todo que nos ha añadido el importante 2, ¿eh? Vamos a comprobarlo, me voy aquí a pendrive, datos vitales y ya está. ¡Uf! Y esto que está ya tiene nivel, ¿eh? Aquí hemos hecho una copia de seguridad de los documentos nuevos que hemos creado y sobre todo mantenemos la posibilidad de, si hubiésemos modificado un documento, de poder volver en cualquier momento a él. Obviamente va a ir ocupando porque ya se van a ir sumando los ficheros, pero bueno, siempre tendremos en este caso la posibilidad de ¡Anda, que me he equivocado! O es que cambié el nombre y no lo tenía que haber cambiado. Como tienen los dos, el nuevo y el anterior, siempre puede volver a él. ¿Vale? Como veis, vamos, sencillo, sencillo, ¿eh? Venga. Y ahora ya vamos a hacer, todo esto al final requiere el... Bueno, ahora, a ver, para hacerlo bien, lo que hemos hablado antes, expulsamos el disco y ya está. Así evitamos que, por error, podamos modificar o trabajar sobre este fichero, ¿vale? El pendrive lo desmontamos, lo desconectamos, lo guardamos en un cajón y copia de seguridad a buen recaudo. ¿Vale? Entonces, ahora ya vamos a hacer lo que sería una copia de seguridad automatizada. ¿Vale? Vamos a ello. Bueno, es mucho más complejo, pero bueno, hay que dedicarle un par de minutitos. ¿Vale? Vamos allá. Bueno, pues nada, ahora vamos ya a crear la copia del... En este caso, la copia automatizada, ¿vale? Entonces, mirad, nos vamos aquí a la opción de buscar, y buscamos por copia de seguridad, configuración de copia de seguridad, ¿vale? Y agregamos, o sea, el primero copia de seguridad con historial. Nos va a permitir volver a un punto en el pasado de un fichero concreto, ¿vale? Entonces, primero de antes de nada, obviamente, es agregar una unidad, ¿vale? Que tendrá que ser siempre unidades que no sean sobre las que estamos trabajando, ¿vale? Con el disco C, por ejemplo, de alguna manera. Copia de seguridad, lo tengo conectado en otro puerto, no nos influye, y el pendrive. Perfecto. Vale, pues selecciono el pendrive y activo el que haga la copia de seguridad. Y ahora vamos a ver las opciones. ¿Qué es lo que queremos copiar? Pues todo este montón de carpetas, ¿vale? Entonces, a ver, voy a quitarle un par de carpetas que sé que tienen muchos datos y que, bueno, en un principio no nos van a hacer falta, ¿vale? Entonces eliminamos eso y le llamamos la carpeta de descargas. Por norma general, si copiáis esto, no vais a tener ningún problema, ¿eh? Pero bueno, es, a ver, objetos 3D, nada, búsqueda, máquinas virtuales, sí, porque esto es de un vídeo que utilicé en otros días y eso son muchos gigas, ¿vale? La carpeta VirtualBox, bueno, también. Yo porque quiero hacer una copia muy concreta, en condiciones normales a vosotros no haría falta que borraseis todo esto. Documentos también. Vale, total, aquí tenemos la música. Bueno, no tengo música, pero bien, si la queréis dejar, pues se puede dejar. Muy bien, total, que en este caso, por ejemplo, ha elegido todas estas carpetas. Esta es la que nos interesa, puesto que dentro del escritorio tenemos también los datos vitales. Muy bien, ¿excluir esta carpeta? En un principio no queremos excluir ninguna y tampoco queremos dejar de usar la realidad. Venga, pues vamos a hacer una copia de seguridad. Vale, aquí nos indica que todavía no se ha hecho nunca. Vamos a abrir aquí el pendrive y así vamos a poder ir viendo qué es lo que está haciendo. Hacer una copia de seguridad ahora. Vale, y haciendo copia de seguridad de los datos. Vale, pues ahora irá añadiendo en el pen, que es donde le hemos dicho que lo guarde, pues eso, una copia de seguridad de los datos. Claro, si yo ese pen lo tengo puesto ahí, él cada hora, en este caso cada hora, va a hacer una copia, que además en este caso va a mantener para siempre, podemos indicarle que la borrase cada X tiempo, bueno, en este caso para siempre. Iré yo entrando después, de vez en cuando, y eliminando. ¿Vale? Muy bien, y según esto, pues ya tenemos hecha la copia de seguridad. Vamos a comprobar si es correcto, como que difícil, como que difícil. Bueno, nos ha guardado también aquí algo de configuración, nada, en este caso nos vamos a los datos, a C, users, como que difícil. En el escritorio, la carpeta automática, pues ya lo tenemos aquí. Y ya lo tenemos aquí, ya nos ha hecho una copia de seguridad perfectamente. ¿Vale? Y ya está. Esto ya, esta segunda es automática, andaros con ojo con tener el pen todo el rato puesto, o el disco duro, os facilita mucho porque ahora os va a estar haciendo de manera automática, no hay que molestar sin hacerlas, pero bueno, acordaros siempre de lo que os he dicho al respecto de tener puesta siempre la unidad. A ver si nos vamos a equivocar y vamos a borrar la copia de seguridad en lugar de lo otro. Lo interesante es, pues cada, programar, por ejemplo, para que la haga a las 11 de la mañana o al inicio del día y al rato, pues que desconectamos la unidad, la guardamos en un cajón y ya está. Bueno, pues en principio, como primera introducción, ya está bien, ¿eh? Ya habéis visto que no es nada difícil, que no es nada complicado, que os quedáis ya sin excusa para no tener una copia de seguridad. ¿Vale? En siguientes vídeos vamos a ver ya copias un poquito más avanzadas, además de que probaremos ya con algún sistema de copia en la nube. ¡Vale! ¡Portaros bien!